El sábado 30 de marzo se inició en Campiello la nueva Copa de Asturias de Tramos de Tierra, una especialidad en auge que esta temporada tiene su propio certamen independiente y que arrancó con fuerza en la prueba disputada en Vega de Rey, Tineo. La segunda edición del tramo de tierra Sierra de Campiello contó con más de 30 inscritos repartidos entre los carrozados de la categoría 1 y los monoplazas de la categoría 2, siendo estos últimos los que lógicamente lucharon desde el primer momento por la victoria absoluta. La jornada arrancó con algo de lluvia para la disputa de la manga de entrenos, en la que Abel Jurado marcó el mejor tiempo con su Semmog, demostrando que llegaba dispuesto a lograr la victoria que se le había escapado el año anterior. El piloto de ST Racing aventajó en casi 7 segundos a José María Rodríguez, también al volante de un Semmog, siendo tercero el Demon Car de Rubén Álvarez, ya a más de 15 segundos del mejor tiempo. Otros dos car cross, los de Abel García y José Ramón Fernández, ocuparon la cuarta y quinta plaza, precediendo al primer carrozado, el Citroën AX de Marcos Blanco. Seguido muy de cerca por el 205 de José María González, al que distanció en sólo cuatro décimas de segundo. La climatología mejoró para las mangas oficiales que se disputaron sin agua. En la primera, Abel Jurado logró ya una importante ventaja, distanciando en casi ocho segundos a Ramón García, que no había podido completar la pasada de entrenos. Tercero volvió a ser Rubén Álvarez, que marcaba un crono un segundo peor que su inmediato predecesor en la tabla, pero habría ya un importante hueco respecto al cuarto clasificado, José María Rodríguez, del que le separaban más de nueve segundos. José Luis Sánchez lograba el quinto mejor tiempo, algo más de medio minuto del líder y un par de segundos por delante del siempre espectacular Alberto Fernández, sexto en su estreno con el Carcross. El mejor carrozado era en esta ocasión el 205 de José María González, que se mezclaba entre los monoplazas logrando el séptimo mejor tiempo absoluto y dejando poco menos que sentenciada la categoría 1, ya que distanciaba en casi 15 segundos al siguiente turismo clasificado, el C2 Proto de Mario Prado. Tercero entre los carrozados era el AX de Marcos Blanco, que paraba el crono a tres segundos del tiempo de Prado y mantenía sus opciones de luchar por la segunda plaza en la manga final. La última pasada del día no deparaba cambios en la lucha por la victoria. Abel Jurado volvía a ser el más rápido, rebajando en casi 10 segundos su registro previo para lograr una clara victoria en la suma de tiempos de las dos mangas oficiales y convertirse en el primer líder de la Copa de Asturias de Tramos de Tierra. La emoción estaba en la lucha por la segunda plaza, que se decidía a favor de Rubén Álvarez por solo ocho décimas de segundo, siendo tercero Ramón García, que no podía mantener, por poco, el puesto logrado en la primera oficial. Cuarto scratch concluía José María Rodríguez, que lograba el segundo mejor crono en la última pasada, aunque ello no le bastaba para acceder finalmente a una de las posiciones del podio. Quien sí remontaba en la manga final era Abel García, que lograba el quinto mejor tiempo y ascendía hasta igual posición en la general, terminando por delante de Alberto Fernández, que repetía el sexto puesto de la primera oficial, y de José Luis Sánchez, que caía desde la quinta a la séptima plaza. Dos carcross más concluían entre los diez primeros de la general, siendo noveno el BRC de José Ramón Fernández y décimo el Semoc de Antonio Rodríguez. Por delante de ambos acababa el Peugeot 205 de José María González, que volvía a ser el más rápido entre los carrozados y se aseguraba la victoria y el liderato en la categoría uno. La segunda plaza entre los turismos cambiaba de dueño en la manga final. Marcos Blanco mejoraba notablemente su registro previo y lograba superar por apenas cuatro décimas en la suma de tiempos a Mario Prado, que empeoraba ligeramente su trono y tenía que conformarse con la tercera posición de la categoría uno y la victoria en la clase tres. En la clase uno el primer y único clasificado era el Peugeot 106 de Rodolfo Suárez, que lograba cronos de gran mérito superando con su 1.300 a coches de mayor potencia y cilindrada, terminando cuarto absoluto entre los carrozados. Completaba los cinco primeros de la categoría uno el Citroën AX de Jonifer Vigil, siendo sexto el Subaru de Daniel García Merino, que marcaba el segundo mejor crono de los turismos en la manga final, pero no podía recuperar todo el tiempo perdido en la primera. Sin mirar era el desenlace para Javier García, tercero de carrozados en la segunda oficial con su saxo 4x4, pero solo séptimo en la general debido al lastre que suponía su noveno crono de la primera pasada. Un total de 27 pilotos lograban clasificarse tras completar las dos mangas oficiales de una prueba que deparó emoción y espectáculo y supuso un muy positivo inicio para el nuevo certamen asturiano de tramos de tierra. La Copa del injured en la fr פtticia de tierra se descarga ab nogle de las dos mangas체가 Ahora aquí se oponeí la época, el detective antes del volumen alimentario, Songenes que aparecen. At quy使en las elecciones de tramos en elgia. No se va a los carteros de irulicon ranchos del dirigente de mangas facial Stein. Trabajo del embarque del cabrón, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!